Es nuestro amor Este amor quiere la forma de una isla Muy pequeña y tan distante Oh no Que en el mar de la costumbre día y noche Amenaza con ahogarle Amor Y no quiere dejar sobrevivientes Este fuego forestal que es el temor a perderte A quedarme sin ti A quedarme sin ti Más cruel competido Son sus fuertes piernas Manecía su reloj Que en dulce de ti hay leal Me quieren disfrazar Pero tus besos La volveré a entender La volveré a entender Este amor Este amor Este amor Este amor Quiere la forma de una isla Muy pequeña y tan distante ¿Será que se termina que tu fe por mi no sigue? ¿Será que encuentras en mi forma tantas cosas inservibles? ¿Será que se termina que tu amor ya no prosigue? Serán, serán, serán Que encuentras en mi forma tantas cosas Es nuestro amor Es nuestro amor Es nuestro amor Es nuestro amor Que encuentro en mi mundo Es nuestro amor Gracias por ver el video.